bienvenidos a este vídeo en el informe anterior subido a este canal acerca de mad max furiosa hablamos de la sinopsis, los actores confirmados, vehículos filtrados y algunos rumores muy rocambolescos hoy tenemos muchísima información ya que contamos con imágenes del rodaje además de nuevas fotos y vídeos de increíbles vehículos y personajes que se van develando dicho esto les propongo comenzar con el rumor con el que terminamos el informe anterior si no lo viste te dejo un enlace en la parte superior para que lo veas antes de ver este vídeo continuando como les decía anteriormente hablamos del rumor de que en la película veríamos un vehículo inspirado en un carro romano tirado por caballos y les tengo que decir que después de ver estas imágenes esto ya no es un rumor sino toda una realidad y es que después de analizar la extravagante apariencia de un casi irreconocible chris hemsworth todo comienza de alguna manera a tener cierto sentido podemos ver al actor de 38 años luciendo cabello largo una barba roja y además una prótesis de nariz si nos centramos en la vestimenta se ven unos pantalones y guantes de cuero o piel de color negro y también una capa roja lo que paradójicamente es algo gracioso ya que puede recordar a su personaje más icónico me refiero al de thor pero lo que más me llamó la atención fue este detalle de un oso de peluche colgado del pecho que dejando volar un poco la imaginación se me ocurre que quizás tenga algo que ver con el argumento me refiero al recuerdo de un hijo o hija perdidos ok es sólo una hipótesis ahora volviendo al tema de la cuadriga o el vehículo tirado por caballos del que ya hablamos está claro y lo digo con total seguridad que lo estamos viendo en esta imagen estamos hablando de una especie de jaula con ruedas tirada por dos motocicletas quizás te estarás preguntando a dónde quiero llegar con todo esto muy bien les cuento tenemos a un chris hemsworth aparentemente líder de una horda de motociclistas con un vehículo en forma de jaula también tenemos esta serie de extras que parecieran por sus pintas ser esclavos la capa roja recuerda a un emperador romano además nuevas fotos filtradas del que pareciera ser el vehículo principal llevan una insignia muy particular de un guerrero portando una k-47 con aires de soldado pretoriano con todo esto podríamos pensar que miller nos está presentando a un pseudo emperador con reminiscencias romanas comerciante de esclavos que deambula por los territorios pos apocalípticos del universo mad max ampliando su imperio y negociando con niños y mujeres capturados echemosle un vistazo al resto de las fotos en esta podemos ver a un motociclista interpretado por el actor australiano lucky hume sin dudas por su estética resalta del resto por lo que probablemente estemos viendo un personaje secundario pero con cierto protagonismo en la película este otro personaje que llama la atención se trata del actor angus samson que recordarán ya participó en mad max furia en la carretera en el papel del mecánico orgánico y por las herramientas entre comillas que lleva en la moto parece que interpretará sin dudas al mismo personaje pero de joven por otro lado tenemos al actor david collins vestido de blanco que parece interpretar algo así como el papel de un pregonero o un locutor que se dirige a la multitud quizás anunciando la llegada de su líder de mentos de este extraño personaje con cuernos que me recuerda maléfica no les puedo decir mucho y no sé cuál es su función de lo que estoy seguro es que ninguna de las películas de la franquicia vimos algo parecido a esto este motociclista de imponente aspecto es ian roberts un ex jugador australiano de rugby retirado que hace unos años se dedica a la actuación y es muy querido y conocido en su país por su carrera deportiva este personaje que parece ser un chico de la guerra es un joven actor influencer y músico llamado sean milis no me pregunten qué hace en mad max pero la apariencia está muy bien lograda les aseguro que si se meten en su tik tok y lo ven jamás adivinarían que se trata de él también participan de la película la hermosísima española el zapataki esposa de chris sus hijos gemelos de 8 años tristan y sasha su hija india rose de 10 años y el padre de chris al parecer la familia va a facturar bien con esta película para terminar con los personajes si bien no hay imágenes de anya taylor joy en el rodaje si tenemos esta de una participación de forma remota pero en australia en una pantalla grande durante la presentación de la película se las muestro para que vean su aspecto en la actualidad y puedan ir haciéndose alguna idea de qué tipo de furiosa veremos ahora les propongo que pasemos a los vehículos y les recuerdo que en el vídeo anterior aparecieron muchísimas fotos incluidas las del mítico falcon interceptor que tantas expectativas suscitó primero tenemos estas imágenes de este terrible camión grúa totalmente negro de seis ruedas gigantes la verdad que por sus dimensiones impresiona probablemente tenga algo de protagonismo no creo que se trate de uno de los tantos que participan en la película como extras estuve tratando de investigar un poco pero está tan modificado que no sabría decirles realmente la marca del modelo original por otro lado tenemos nuevas imágenes y de mejor calidad de que creo será el camión de furiosa y por defecto el vehículo principal de la película si bien ya mostré algunas fotos anteriormente apareció este vídeo que un usuario subió a su instagram y captó de casualidad con la cámara de su coche además mad mad bible subió una foto exclusiva a su canal que les aconsejo visitar donde muestra la parte posterior del camión en donde se observa una especie de mezcladora de cemento pero con múltiples bolas de acero colgando de cadenas dando toda la apariencia de que al girar se convertiría en un arma defensiva que haría imposible atacarlo por detrás y hasta aquí este informe que irá actualizando a medida que surja nueva información si quieres darme una mano puedes hacerlo con tu like si no lo estás suscribite para más y dejame tu comentario suelo leer y responderlos todos gracias por llegar hasta acá saludos y nos vemos en un próximo vídeo comerciante de esclavos que deambula por los territorios pos apocalípticos del universo mad max ampliando su imperio y negociando con ah ya ya ya